¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. ¿Qué está pasando con la moneda Tether UST? Vamos a tratarla en este video porque sé que a varios les va a llamar el tema la atención. Vamos a la intro y comenzamos. Bueno, bueno gente. A ver, ¿qué está pasando con esto? Vamos a ver la cuestión. Yo ya había hablado acerca de esta cuestión. Si ustedes no vieron el video se lo dejo por ahí arribita. O sea, la miniatura y la tarjeta por ahí arriba para que lo puedan ver. Y bueno, una vez más la cuestión. Tenemos que analizar, ver toda la cuestión para que vayamos viendo en detalle. Tether promete que se realizará una auditoría en meses, mientras que Paxo, otra moneda estable, afirma que UST no es una moneda estable real. Tremenda la cuestión, Daniel. Acá tenemos todo el artículo referente a este tema. Hace unos meses se realizará una auditoría oficial de Tether, la moneda estable más popular del mundo, según el consejero general del proyecto. La auditoría del tercer activo más grande del mundo se ha esperado durante varios años y el aumento de la presión regulatoria parece haberse acelerado el proceso. Todo esto es bastante tremendo. En una entrevista a los medios de comunicación dijeron que Tether y el consejo general recibió una pregunta urgente sobre el tema del respaldo en transferencias de los USDT. Ahora hablamos al respecto y les muestro de qué se trata toda esta cuestión. Dice, estamos trabajando para conseguir auditorías financieras, algo que nadie más en el sector de las establecimientos ha hecho todavía. Perfecto. El Yense añadió que la empresa espera ser la primera en hacerlo y que las auditorías llegará a unos meses, no años. Afirmó que Tether está respaldado uno a uno de sus reservas, pero admitió que esas reservas no eran todos los dólares estadounidenses. Según HotShare, las reservas de Tether están fuertemente ponderados en dólares, pero también incluyen equivalente efectivo, bonos, préstamos garantizados en créditos activos y otras inversiones. Bueno, gente, a ver, les voy a contar qué está pasando con toda esta cuestión. Ustedes saben que USDT es la moneda atada al dólar. Les pongo este ejemplo para que lo puedan entender. Se supone que cada una de estas monedas que estamos viendo corresponde a un dólar. Si, por ejemplo, yo tengo 100 USDT, tendría que tener 100 dólares correspondiente a ese valor. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo 100 dólares, por ejemplo, en el banco físico respaldado por la plataforma de Tether, tendría que tener literal 100 dólares físicos. O sea que tendría que estar avalado por un dólar por cada Tether. Esto, a ver, es sencillo de entender, pero si la empresa Tether no puede corroborar eso, hace que muchas personas empiecen a preguntarse si vale la pena usar Tether como modo de ahorro hacia el dólar. Ya que, lamentablemente, aquí en Argentina y en muchos países el tema del dólar se vuelve un poquito complicado. Yo, anteriormente, les había mostrado esta página donde nos muestra unas analísticas referente a cómo se ha mantenido el precio de Tether referente al dólar. Bueno, supuestamente lo tenemos ahí. Se ha mantenido dentro de todo bien, aunque ahí tenemos unos picos bajos donde correspondería que ya no sería un dólar, digamos, literal, que se mantenga un dólar. A ver si no, a veces puede ser un poquito más o un poquito menos. Y esa es la cuestión la cual nos pone a pensar si realmente se va a mantener siempre un dólar. Ahora vamos a ver más al respecto, tranquilos, pero quiero mostrarles lo siguiente. Este gráfico también lo había mostrado. Y fíjense que mayormente todo lo que hagamos referente a las criptomonedas, todo se basa a lo que es Tether. Si compramos Bitcoin y por alguna razón queremos dolarizarnos o mantenernos en estable, la mayoría de la gente compra Tether. O sea, se mantiene en dólar basado en Tether. Es muy raro que lo haga a través de otras monedas. También, por ejemplo, si compran otras monedas, todo se va a ir al Tether. Como estamos viendo, el Tether es una moneda bastante, bastante utilizada, lo cual le da un poquito más de confianza. Porque, en teoría, digamos, estamos confiando que el Tether se va a mantener al precio de un dólar. Ahora, ¿por qué es tan alarmante esto que les acabo de mostrar? Porque, miremos este gráfico que estamos viendo. Se supone que, digamos, dentro de lo que ellos prometen, cada Tether corresponde a un dólar. Entonces, por cada Tether corresponde a que tengamos la misma cantidad en dólares. Lo que está sucediendo en esta gráfica es que supera la cantidad que ellos pueden mantener en dólares. Y esto ya no estaría respaldado por este activo digital. En este caso, un dólar. Casi estamos hablando que tendría el mismo valor, o por lo menos estaría yendo de la misma manera, que una moneda volátil. Lo cual nos pone a pensar que, ¿dónde está, digamos, esa tranquilidad de que se mantenga por el dólar? Ahora, si miremos Market Cap, lo que es las monedas estables, Tether se mantiene como la primera y la más usada de todas. Pero, obviamente, no es la única. También existe lo que es USDC, que está basado en lo que es Coinbase y lo que son los bancos en Estados Unidos. También tenemos BUSD, que corresponde a la plataforma de Binance. En fin, tenemos varias EstableCoin. Por ejemplo, DAI es bastante usado referente a esta cuestión. Otra moneda bastante llamativa y que últimamente está haciendo mucho repunte es TerraUSDT, que esta, diferente de las otras, tiene un respaldo. Ya no, digamos, en un banco físico, sino literalmente en criptomonedas, al igual que lo hace DAI. Lo que hace que nosotros estemos un poco más tranquilos. Sinceramente, me gusta todo esto y que entendamos y que no solamente tenemos que fiarnos de una sola criptomoneda para mantenernos en dólares, sino que también podamos diversificar. Por otro lado, en la página de Tether, si vamos a leer los términos y condiciones, vamos a encontrar que ellos anuncian que no siempre va a estar respaldado por un dólar la moneda Tether. Lo que quiere decir que si ellos, por alguna razón, quieren usar una parte de lo que corresponde de esos dólares, y eso va a causar que no se mantenga un dólar, lo van a hacer libremente. Y vos vas a seguir teniendo el token Tether, pero ya no va a valer un dólar. Les voy a mostrar lo siguiente. Esto pasó en el 2019, para que entiendan el ejemplo de lo que estoy dando, para que veamos la cuestión. Tether Ledger admite que la stablecoin ahora tiene un valor 74% de respaldo por el efectivo y equivalente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que uno de los administradores referente a la plataforma tenían una deuda importante y sin previo aviso, tomaron parte del dinero físico para pagar una deuda. Lo que quiere decir que esto causó que la moneda Tether no valga literal un dólar en ese momento histórico referente a la creación de esta criptomoneda. Esto nos pone a pensar que si no podemos respaldar esta criptomoneda a un dólar, entonces, ¿a cuál tendríamos que ir? Bueno, como les dije recién, hay varias monedas, podemos elegir la que más nos guste. Lo que tenemos que hacer es buscar la auditoría y estar seguros de que se va a respaldar por un dólar. Pero es algo a que lo tengamos en cuenta. Ahora, yo sé que mucha gente utiliza la criptomoneda Tether como modo de resguardo, como modo de valor, como ahorro, como una manera para cuidarse de la devaluación. Lo cual es entendible y ellos mismos saben al respecto de esto. Pero lo que no pueden corroborar al 100% es la cantidad de Tether que tienen referente a esta moneda. Y eso nos hace pensar que vamos a ver si realmente se mantiene un dólar para que nosotros sigamos a la par de esta cuestión. Acá, por ejemplo, podemos ver un gráfico sobre las Stablecoin de cómo se han mantenido durante lo que es el año 2020. Y a ver, esto es súper claro. Aquí lo podemos ver. Acá tenemos el color azul como lo estamos viendo y dentro de todo se ha mantenido. Aunque ha tenido, lo están viendo por acá, o ha tenido un pico alto. Y se supone que esto no tiene que pasar. O sea, estaría superando un dólar. Voy a decir, bueno, supera un dólar, mejor. No, no tiene que pasar ni para abajo ni para arriba. Se tiene que mantener hacia la misma par que un dólar. Porque así como puede subir, también puede bajar. Lo que nos hace pensar que realmente esto puede complicarlo. Una de las monedas estables que peor le fue es la moneda estable Géminis que la tenemos por acá en lo que corresponde a la línea rosa. La verdad que nos pone a pensar si realmente vale la pena tener esta moneda supuestamente que corresponde a un dólar. Acá tenemos otra gráfica que básicamente nos dice exactamente lo mismo. Y fíjense, se supone que se tiene que mantener al dólar. Si va para abajo, nos hace pensar que ya no estaría a un dólar. Y nuestro poder adquisitivo referente a una estable coin ya no sería estable, sino que sería una moneda volátil. Y realmente muchas personas la estarían pasando mal. Por otro lado, hay gente que ha aprovechado la subida. Y es decir que han comprado más tether, porque aunque no corresponda a una moneda estable, tendrían más tether y tendrían después más token cuando se mantenga un dólar. Es decir que aprovecharon toda esta cuestión para sacarle más provecho. Aquí podemos ver un gráfico de cómo se han comportado las monedas estables referente a este último tiempo. Fíjense que dentro de todo, por ejemplo, lo que es PAX, se ha mantenido dentro de lo que es un dólar, a pesar de que ha tenido ahí una subida. Después lo que es DAI, también ha tenido sus momentos de alto y bajo. Después tenemos USDC, que dentro de todo ha estado bastante bien, a pesar de esta caída que estamos viendo. Y la que le está yendo bastante mal es USDT, y la estamos viendo acá en el gráfico. Pero esto nos hace pensar que ha tenido su repunte, como lo vimos recién en el gráfico anterior. Por si alguno no sabía, tether ahora está sacando este token respaldado en lo que es el oro físico. No sé, después lo vamos a analizar en un próximo video para que veamos toda la cuestión. Pero bueno, no es el tema del video, así que simplemente lo menciono referente a esta cuestión. Bien, ¿qué hacemos con todo esto que estamos viendo? La verdad que nos pone a pensar en qué moneda podemos diversificar nuestros dólares. Básicamente, estamos queriendo tener dólares, a pesar de que no podemos tener dólares físicamente. Acá tenemos un montón de monedas, las cuales podemos elegir. Mayormente podemos elegir USDC, BUSD y también tengamos USDT a pesar de todo. También podemos tener DAI y TERRA. Como les digo, ya voy a hacer un video específicamente acerca de TERRA. La verdad que vale la pena y le podemos sacar provecho a toda esta cuestión. Además que también tiene beneficios por tener la moneda TERRA. Que, a ver, en breve saldrá ese video. Además, también podemos tener PAXO, que también sigue un dólar y que dentro de todo se ha mantenido y se ha comportado bastante, bastante bien. Bueno gente, hasta aquí ha sido todo el video. Espero que te haya servido y gustado. Y obviamente que cuides tu economía. Por eso que traigo estos videos, para que puedas aprender sobre lo que está sucediendo. Y podamos sacarle el mayor provecho a toda la cuestión. Nada más por este video. Si quieres estar atento sobre la economía, finanza y criptomonedas, mucho más antes de que nos saque al canal. Te invito a que me sigas en las redes sociales, ya que me permite compartir las cosas mucho más antes. Nada más gente, nos estamos viendo en un próximo video. Bye.